¡Cinco arriba! ¡Siempre todos juntos! ¡Cinco a un lado! ¡Será muy divertido! ¡Cinco abajo! ¡Hagamos una fiesta! ¡Cinco adelante! ¡Vamos todos! ¡Hay! 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 ¡Cortemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! 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 ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡Hi-fi! Hay un lugar, un lugar donde podemos ir ¡Uh! Una tierra mágica Vamos juntos hacia allí Sueño, sueño y hasta realidad ¡Uh! Si lo crees ya verás Que tu vida cambiará ¡Abracadabra! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es magia! ¡A tu sueño realidad! ¡La magia en ti estará! Ven aquí, ven aquí, junto a mí verás ¡Uh! ¡Uh! Un castillo en las nubes Y caballos que volando suben ¡Abracadabra! 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 ¡Tres, dos, uno! Esto es magia ¡A tu sueño realidad! ¡A tu sueño realidad! ¡Abracadabra! Abracadabra 3, 2, 1 Esto es magia A tu sueño realidad La magia en ti estará Abracadabra Abracadabra ¡Hola! Soy Caro ¡Hola! Soy Nile ¡Hola! Soy Stefi ¡Hola! Soy Doni ¡Hola! Soy Javi ¡Ya comienza High Five Fiesta! ¡Hola! Soy Javi El trabajador mágico La reina encantada de las hadas Me ha pedido que por favor Haga un sendero para un desfile De hadas que tendrá Pero extravíe los planos Estoy seguro De que el sendero para las hadas Era recto ¡Sí! Era recto Pongo magia en mi trabajo Y muy fuerte puedo ser Visto shorts y camisetas Y mi gorro ¡Mírame! No me pongo a juguetear Si hay mucho por hacer De polvo hasta los codos Puedo estar Me gusta trabajar Está listo el sendero recto Para que las hadas desfilen por el bosque ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi reina encantada! Ya está listo su sendero ¡Ah! ¡Es recto! ¡Sí! ¡Es totalmente recto! ¡Mi reina encantada! Pero las hadas no podemos desfilar Sobre un sendero recto Necesitamos que sea curvo ¡Sí! ¡Claro! ¡No hay problema! ¡Mi reina encantada! ¡Entonces será curvo! ¡Ups! Estoy seguro De que el sendero Tenía que ser recto En fin Pongo magia en mi trabajo Y muy fuerte puedo ser Hizo shorts y camiseta Y mi gorro ¡Mírame! No me pongo a juguetear Si hay mucho por hacer De polvo hasta los codos Puedo estar Me gusta trabajar ¡Oh! ¡Mi reina encantada! Ya está listo el sendero curvo Para usted Bueno Es verdad que es curvo Pero Yo en realidad Me refería A una curva completa Es decir Un círculo Las hadas necesitamos Un círculo mágico encantado Para desfilar ¿Un círculo mágico encantado? ¡Claro! ¡Mi reina encantada! ¡Yo se lo hago! Bueno No es recto Tampoco es curvo Entonces Tiene que ser Un círculo encantado Las hadas Van a desfilar Por el gran círculo encantado Que va a ser Javi El trabajador mágico ¡Oh! Mi reina encantada Ya está listo Su sendero circular ¡Ay, hermoso! A ver Paz de mi reina ¡Sí! ¡Piu! ¡Hola! Soy el hada atleta Y estoy entrenando A la de Steffi Para los juegos anuales De la tierra encantada Primer ejercicio Aquí vamos Soy un hada atleta Y me encanta practicar Con mi mágica energía Entreno sin parar Ahora vamos a saltar Las vallas encantadas Creo que vamos a tener Que entrenar Mucho más tiempo Steffi Guau Aileen se ha cortado El cabello hoy Te queda muy lindo Ay, muchas gracias A mí también me gusta ¿Y para qué es esta almohada? Ah Es para el hada del cabello Cuando te cortas el cabello Pones un poco debajo De la almohada Y esperas a que el hada Te deje un obsequio Nunca había escuchado Hablar del hada del cabello ¿Y? ¿Ya? ¿Ya pasó? ¿Me dejó mi obsequio? No, no dejo nada todavía Pero tal vez Si pruebas llamando su atención Ajá ¿Pueda venir? Pues, mira en esa caja Dejaste todas estas cosas Para el hada del cabello Así es Has oído del hada del cabello Yo me pregunto cómo será Toda de pelo cubierta está Muy buena amiga mía será El hada del cabello Es la clase de hada que me gustará Encontré una cámara de fotos Ajá Una campana Ajá Cacao Todas cosas que empieza con la letra C Como la C de cabello Sí Y también le dejé una corneta Con esta corneta podríamos llamarla ¡Sí! ¡Ah! ¡El hada del cabello! ¡Es su cabello coptero encantado! ¡Escondámonos! ¡Sí! ¡Ya está aquí el hada del cabello! ¡Alguien me llamó con esta dulce melodía! ¡Tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik! ¡Ah! Una campana para comenzar el día saludando Y una cámara fotográfica para retratarme. ¡Tip! ¡Y cacao! ¡Qué delicia! Y veamos. ¡Ah! Aquí está el cabello. Dejaré un hermoso regalo a cambio. ¡Tip! ¡Asombroso! Finalmente vino la edad del cabello. ¡Tip! ¡Y se llevó mi mechón de cabello! ¿Me habrá dejado algo a cambio? ¡Sí! ¡Te dejó un hermoso clip para el cabello! Y no cualquier clip para el cabello. ¡Es un clip para el cabello encantado! ¡Oh! ¡Y es precioso! ¡Ah, sí! Mira, sabes, acabo de acordarme que yo también debo cortarme el cabello. Así que te veo luego. ¡Adiós! ¡Adiós! Algo me dice que el hada del cabello bajará a hacer otra visita dentro de muy poco tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Dan, dan, 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 dan! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Soy Donnie, el duende compositor. Y tengo que componer la música de este mágico lugar. Por ejemplo, el himno de la Tierra Encantada. En la Tierra Encantada viviendo estamos, duendes y hadas también. Haciendo mágicos trucos para pasarla bien. Duendes, gnomos y algunos thrones, todo es felicidad. La Tierra Encantada te va a gustar. Ven y lo verás. ¡Hola, Damile! ¿Te gustó el himno de la Tierra Encantada? Pienso que la letra es hermosa, pero la melodía es un poco lenta para estas tierras. ¡Claro! A las hadas les gusta volar y bailar, ¿verdad? ¡Así es! ¿Qué te parece si le damos a este himno un poco de polvo encantado? Eso siempre hace las cosas más ligeras. Esta idea es genial. Esto hará que el himno suene increíble. ¡Psss! ¿Quieres cantar conmigo? ¡Por supuesto! En la Tierra Encantada viviendo estamos, duendes y alas también. Haciendo mágicos trucos para pasarla bien. Duendes, gnomos y algunos trolls, todo es felicidad. La Tierra Encantada te va a gustar. Ven y lo verás. ¡Es grandioso! Pero seguro que le gustarán a los trolls. Tienes razón. Hagamos la prueba. Llamemos al troll Steffi. ¡Liii! Steffi. ¿Estás listo para cantar con nosotros? En la Tierra Encantada viviendo estamos, duendes y alas también. Haciendo mágicos trucos para pasarla bien. Duendes, gnomos y algunos trolls, todo es felicidad. La Tierra Encantada te va a gustar. Ven y lo verás. La Fiesta de la Tierra Encantada será un éxito. ¡Felicitaciones por nuestro himno! ¡Sí! ¡Hola! Estoy buscando el sitio perfecto para hacer un pequeño picnic de duendes. Es el día ideal para un picnic y armar, un picnic con los duendes. Espero que quieran venir a jugar en el picnic de los duendes. No veo otros duendes aún, pero tengo el presentimiento de que están escondidos por aquí. ¡Hey! ¿Fue Larissa de un duende sillón lo que escuché? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Creo que ese es el sitio perfecto para un pequeño picnic de duendes. Veamos la comida de duendes que traje. ¡Tarán! Mis muffins de zanahoria favoritos. Del tamaño exacto para que los duendes puedan comerlos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Suficientes para unos duendes amistosos. ¿Qué otra comida de duendes habré traído? ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Niam! ¡Fresas! Estoy segura de que a los duendes les encantan. ¡Oh, pero qué flor tan hermosa! ¡Qué extraño! No estaba aquí antes. Tal vez la dejó un duende para mí. ¡Hey! Uno, dos, tres, cuatro muffins de zanahoria. Pero antes había cinco. Falta un muffin. Creo que hay un duendecillo hambriento por aquí. Con esta comida puedo armar un platillo ideal para este simpático duende. Es el día ideal para un picnic y armar. Un picnic con los duendes. Espero que quieran venir a jugar en el picnic de los duendes. Me pregunto dónde están escondidos hoy los duendes. Todo se ve muy bonito. Muffin, fresa, muffin, fresa, muffin, fresa, muffin, fresa. Y una margarita encima. Lo dejaré aquí para que los duendes lo disfruten. ¡Feliz picnic, duendes! ¡Chup, chup, duendes! ¡Chup, chup, duendes! ¡Pulsera lista! ¡Genial! Se la regalo a Mille, se la regalo a Steffi y me decoro a mí misma con flores. Ahora estoy creando una corona de margaritas para que haga juego con mi collar de margaritas. Hoy es el día para crear una pulsera floral. Bajo la luz del bello sol, todas juntitas deben estar para hacerla más grande hasta que quede bien. Hoy es el día para crear una pulsera floral. ¡Se la regalo a Mille! ¡Feliz día de las margaritas! ¡Feliz día de las margaritas! ¡Feliz día de las margaritas! Se me ha caído mi diente ¡Genial! Y es un diente bastante grande Sí, los dientes de los duendes son grandes y fuertes En la tierra de las hadas, el hada de los dientes es muy importante Por un momento las ves Y por otro momento, ya nos las ves Qué emoción es un día especial El hada de los dientes llegará Su magia nos hará bailar y cantar Por favor, ven pronto un diente espera ya En la tierra de las hadas, todos dejan su diente sobre un cojín Dentro del círculo mágico encantado De esa forma, pueden ver la magia del hada Dejaré mi diente aquí mientras busco mi cojín especial ¿Dónde lo puse? ¿Dónde está? Aquí no está ¡Ah! ¡Ahí estás! Te estuve buscando por todas partes Pícaro Guijarro, sabía que te había dejado por algún lugar Ahora sí, mi nomofón va a sonar correctamente Tengo que tocar todas las melodías ¿Dónde está mi diente? ¡Ha desaparecido! ¡No! ¡Mi diente! Guz fue en busca de sus amigas hadas para que lo ayudaran a encontrar su diente perdido ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Se perdió mi diente! ¡Ay no! ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó? No, es que dejé mi diente aquí en este hongo y fui a buscar mi cojín especial Y cuando regresé, ¡ya no estaba! ¡Vamos a buscarla! ¡Debo estar por aquí! ¡Hola amigos! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué el círculo mágico encantado luce tan bien? ¿Se debe a algo especial? Ah, hola Nico, sí, la objeción especial es que Gus perdió su primer diente ¡Ay, qué bien! ¡Felicitaciones, Gus! No, no solo se le ha caído, sino que se perdió por completo Tengo que encontrarlo antes de que llegue el lado de los dientes Bueno, si quieren puedo tocar mi melodía para que los pueda ayudar a encontrarlos Gracias Nico, tú sí que eres un buen amigo ¡Gracias! ¡Ay, qué hermosa melodía! ¿Y ese instrumento es un xilofón? No, es un nomofón Tiene, mira, guijarros, piedras ¡Y dientes! ¿Qué? ¿O qué? Ese es el diente perdido de Gus ¡Sí! Lo siento, yo pensé que era una piedrecita que se me había caído de mi nomofón Aquí no ha pasado nada, Nico Todavía estamos a tiempo para recibir al hada de los dientes ¡Vamos a esconderlos! Sí, vamos ¡Miren, ahí viene! ¡El hada de los dientes! ¡Se ha ido volando! Gus, ve a revisar si dejó un regalo para ti ¡Un botón de oro! ¡Perfecto para mi chaleco de duende! Nico, creo que dejó algo para ti también ¡Una piedrecita para mi nomofón! ¡Es perfecta! ¡Qué emoción es un día especial! ¡El hada de los dientes llegará! ¡Su magia nos hará bailar y cantar! ¡Por favor, ven pronto! ¡Un diente espera ya! De ese modo, el hada de los dientes ayudó a Gus y a Nico mágicamente ¿Ahora qué les parece si cantamos otra canción? ¿Están listos? ¡Sí! Hay un lugar, un lugar donde podemos ir ¡Una tierra mágica! ¡Vamos juntos hacia allí! ¡Sueño, sueño, sueño y hasta realidad! ¡Uh! ¡Uh! Si no crees ya verás Que tu vida cambiará ¡Abra cadabra, abra cadabra! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es magia! ¡A tu sueño y hasta realidad! ¡La magia en ti estará! ¡Ven aquí, ven aquí, junto a mí verás ¡Uh! Un castillo en las nubes Y caballos que volando suben La magia está en el aire ¡Tú la puedes ver! ¡Uh! ¡Uh! Y tu círculo en el cielo Que tu hechizo tenga vuelo ¡Abra cadabra, abra cadabra! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es magia! ¡A tu sueño y hasta realidad! ¡La magia en ti estará! ¡Siempre hay un poco de magia en cada uno! ¡La magia está en ti! ¡Un deseo así! ¡Abra cadabra, abra cadabra! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es magia! ¡A tu sueño y hasta realidad! ¡La magia en ti estará! ¡Abra cadabra, abra cadabra!